Esta era cuadro por cuadro, cuadro por cuadro Sí, con el cuadro que era cuadro por cuadro, se acuerda que el arquero llegó pero ahí con la uña, bueno, así mismo Como la de... Va Echner Echner Valencia, el isloito A ver si sale la mala racha Echner Aquí está Echner Valencia, en este espacio, Marcos Torpete, contra Bolivia Aquí viene Echner Valencia Para pegarle la pelota al cierre de la eliminatoria mundialista Echner, inmune en el arco El árbitro, que hace la última potencia Los cerebros celulares prendidos Los corazones, a mil En el Valencia, de derecha Aquí está Y va a pegar a la pelota Echner Valencia El árbitro ya va a autorizar Gol, 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 con el equipo mundialista, con este equipo que se trajo a la asociación de milagros de Ploturiano, los que están acá, los que están regados.